La obra tras obra que fue estrenando fue demostrando algo que era también muy importante y era su conexión con el público. O sea, Ana siempre tuvo la idea de escribir teatro para la gente, para los espectadores. Ella es alguien que supo conciliar un evidente éxito comercial, que eso es algo que es obvio desde su primer estreno, con grandes capacidades literarias. Una persona inteligente, una persona decidida, una persona con profesionalidad, conocida bien el medio, había nacido en él y sabía lo que quería contar y sabía quién se lo tenía que contar. Y esto trasciende absolutamente el género. Era valorada y respetada y admirada. Las tres cosas, porque yo que he ido tanto y he estado tanto y he viajado tanto con ella, yo veía cómo la gente se acercaba, cómo la gente quería simplemente oír su voz y decirle algo. Gracias. 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 Gracias.